3 meses de negociaciones al final se ha llegado a un acuerdo el español y el city ya han cerrado todos los detalles de la operación y sólo falta la firma de los contratos para que oscar taren si internacional por españa se incorpore a los equipos inferiores del sitio el club españolista pierde a una de sus joyas de futuro en manchester city estaba detrás del fichaje desde finales del pasado año el futbolista que en enero cumplió los 16 años es un cadete de segundo año que ya formaba parte de la plantilla del juvenil de blanque azul es un pueblo de mucha calidad que puede jugar indistintamente como lateral o interior negociación rentable honda cero adelantado hoy que la operación estaba cerrada y sport ha podido confirmar que efectivamente los dos clubes han alcanzado un acuerdo sólo queda la firma de los contratos algo que debe realizarse en los próximos días se trata de un traspaso el español ha negociado finalmente con el city y ha sacado mejores condiciones económicas de los 200 mil euros que le correspondería percibir por los derechos de formación cobrará más de 300 000 euros el futbolista ya tenía negociado su contrato con el city desde hacia tiempo y 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